Mi canción es Tu pequeña bebé El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Vi sus paisajes o los cañales donde mi gente trabaja así Tierra bendita, maravillosa donde cultiva también maíz Desde occidente hasta oriente Viva mi linda gente Que viva El Salvador Tu pequeña bebé El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Vi sus paisajes o los cañales donde mi gente trabaja así Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde cultivan también maíz Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde crecí Hoy yo te invito a visitar la linda playa del Mahagüey El cerro verde, por sus volcanes sienta su mar Desde occidente hasta oriente, viva por siempre mi lina gente Desde hasta lejos te recuerdo siempre donde tú eres ¡Perdona la zona ahí! Gracias